Caribeandigital.net ¿Dónde tú vives? A la chiva del I-6. ¿Y qué tú haces? No hago nada para allá, haciendo clase. ¿Y por qué tú estás tan débil, te ves así? ¿Qué te pasa? A mi mamá, yo estaba chiquito, de ocho años. Mi mamá me llevó al alimento. Me dijo que pasara mi sangre y ella no vino para acá a pasar mi sangre. ¿Y sabes? Y después yo iba creciendo y no me extraí. ¿Qué sangre tú necesitas? Aves positivas. Vamos a pedirle a Dios que una persona que vea este video te pueda ayudar. ¿Y cómo tú te alimentas? Con jugo, la tía mía me hace chiquito. ¿Tu tía te ayuda? ¿Tú estás viviendo con ella? ¿Ella te cuida? ¿Por qué ella salió llorando ahorita? Para ver quién viene a dar mi sangre. ¿Cómo tú te llamas? Guyandison, Mercedes. ¿Y tienen algún teléfono donde la gente pueda llamar a tu tía? ¿Cuál es el teléfono de ella? 809-494-6765. Muchas gracias. Vamos a confiar en Dios que alguien aparezca y te dones la sangre que tú necesitas.